cómo están amigos de pokémon master bienvenidos a el primer vídeo presentado del 2021 y quiero desearte un fuerte fuerte abrazo y también mucho éxito en todos tus gachas en todas tus prioridades en la vida y pues nada con eso vamos a empezar el vídeo de llegar a dos que yo sé que a muchos le gusta este pokémon en específico y bueno ya ha salido para inicio de año a mí también me gusta de hecho está entre ese email y que son mis pokémon favoritos de tipo bueno de tipo agua pero en este caso es tipo volador también tiene ataques de tipo agua en el manga así que por eso yo lo considera como que mi favorito de tipo agua pero en fin bien chicos otra cosita que quiero decir es que el mouse se me ha olvidado darle la batería no la he comprado así que voy a hacer los vídeos un poco más corto no voy a rellenar tableros simplemente voy a pasar a explicarles directamente porque manualmente escoger casilla porque si hace más un poco lentito soy una tortuga bueno entonces chicos para nivel 1 para heroes simplemente es cuestión de gustos tú lo rellena todo prácticamente te enfocas en llenar las casillas de colores las amarillas las rojas las verdes y por último las azules las ves como cual prefieres y más destaque sin más defensa en general yo lo he armado así quedan unas que otras casillas por ahí sueltas pero yo lo armado de esta manera lleno todas las casillas de colores y al final escojo una que otra azul que a mí me parezca conveniente así que por ahí no lo explico tanto vamos a empezar la explicación pero desde el nivel 2 y aquí se los tengo listos como he dicho no voy a perder tiempo en lo que es la explicación o escogiendo las casillas por casillas sino que voy a explicarles por qué lo armado de esta manera bien ya aquí he colocado esta casilla acá como que no tenemos rival refresh y ya sabemos que lo que hace no tenemos reflex es que aumenta el ataque el ataque especial nos quita hasta un 33 por ciento de ph de giárado lo cual nos deja prácticamente sin vida pero también generos tiene posición por lo cual el mismo se puede curar ahora bien vamos a colocarle esta casilla acá que es parálisis sinergia para hiper rayo que hace que cuando bueno potencia los movimientos cuando el objetivo está paralizado quiere decir que cuando el objetivo está paralizado hiper rayo va a pegar un poco más duro así que ya saben electrocuten lo pueden hacerlo con bote pero yo recomiendo llevar de la mano un pokémon que paralice mucho más rápido como by room que baja mucha defensa y pega muy duro también y también paraliza obviamente por eso que lo queremos bien por acá arriba le vamos a meter precisión para hiper rayo porque tenemos 90 de precisión no está mal le podemos meter hasta el 100% si le metemos esta casilla a su gusto pero yo me ha ido más bien por las casillas impulsoras acá arriba tenemos bueno hiper rayo refresh y lo que hace que tiene una probabilidad moderada de aumentar el indicador de movimientos a la barra cuando tenemos con hiper rayo esto quiere decir atacamos con hiper rayo se carga un poquito la barra de vez en cuando no siempre pasa pero en la mayoría de las veces cuando se tienen dos casillas de ésta se carga bien rápido bien casillas amarillas tenemos está acá arriba que es power shoulder esto lo trajo como lluvia impulsora y potencia los movimientos de sincronización cuando está lloviendo en este caso podemos combinarlo con peliper que tiene danza lluvia y también lo podríamos combinar con blasto y yo lo tengo chaining no sé si te lo tendrán chaining pero deben de tener el blasto y de huevo el huevito es ahora bien ahora bien aquí cabe destacar que yo recomiendo usarlo más con peliper porque porque tenemos a este blasto y que también puede causar muy rápido lo que es confusión y si ya el objetivo está si ya el objetivo está paralizado y confundirlo y paralizarlo es un poco tedioso o sea depende de cuál hagamos primero por confundir y paralizar por lo regular chocan en el problema de estado y por lo menos nada podemos hacer uno así que tenemos que asegurarnos de que si vamos a usar a blasto y tenemos que asegurarnos que el rival esté paralizado para que el hiper rayo de giardos sea mucho más poderoso y no sólo espero también el sin movie y bien por acá abajo tenemos esta casilla acá que es muy pero muy buena es tenacidad torrencial y lo que hace es que evita que el pokémon se estremezca o bueno más bien se retroceda se confunda y se quede atrapado esto pasa cuando esté lloviendo esto nos sirve mucho para un combate colectivo que por lo regular los rivales tienden a tirar muchos estados de no sé un estado de confusión estado de quemadura otros envenenan otros atrapan y eso para una batalla tan larga pues es un poco tedioso así que ya sabemos que por ese lado si está lloviendo podemos ser inmunes a ese tipo de batallas esos rivales un poco jodidores bien chicos y ya por último sabemos que hiper rayo no gasta cuatro pinches barras de movimientos que espera pero con esto cuando esté lloviendo la carga de movimientos pues va a ser un poco más rápida así que por ahí está el tablero nivel 2 queda 60 de 60 muy bueno muy bueno porque cuando queda nivel 2 pues me encanta que no nivel 2 me encanta que el tablero que 60 de 60 pero no lo he logrado en el tablero nivel 3 que aquí lo tenemos y es prácticamente lo mismo esta vez me quedo con sinergia parálisis de hiper rayo la ha mantenido y ahora sabemos que no tenemos rival nos quita hasta el 33 por ciento ok nos deja con el 33 por ciento de la vida de hierro o sea nos deja sin vida los corticos así que cuando esté lloviendo tenemos esta casilla que simplemente nos va a restaurar el ph por cada golpe o por cada acción que nosotros realicemos de movimientos así que ya sabemos por ahí nos podemos curar también vamos a mantener la casilla de bueno lluvia impulsora para el sin movie y ahora se nos ha desbloqueado la casilla nivel 3 por acá abajo que es prácticamente lo mismo es lluvia impulsora pero en este caso es para los movimientos o sea que hiper rayo va a ser más fuerte cuando esté paralizado va a poder curarse va a ser más fuerte cuando llueva y va a ser mucho más fuerte con su signo y también cuando llueva aparte de que tiene la carga de indicador y también tiene un poco de precisión ahí está perfecto pero también queremos saber que si llegas a tener a un giardos a modo ex pues vamos a tener que hacer un pequeño sacrificio porque los ex es muy importante que tengan pues sus sin power activos entonces le metemos de todos sin power activos y eliminamos la casilla de cura ya y bueno ya por suerte este giardos tiene su propia poción así que por él se puede curar muy solo pero si sería bueno llevarlo con un saboteador que paralice para poder avanzar y tener un poco más de poder al inicio de la batalla así que nada chicos este vídeo ha sido bien rápido la verdad no me he querido ir por el audio de bote porque conozco que hiper rayo ha sido el ataque más fuerte que he conocido hasta ahora en el juego de pokemon master así que nada me he ido directamente a lo que yo sé que es y pues nada les deseo un feliz año les deseo mucha suerte en sus gachas yo esta vez creo que mi cuenta principal no lo voy a hacer no voy a tirar por ellos porque no te corto tres gemas así que nada chau chau y yo soy estefán brillo espero que te ha gustado si te gusta te he dejado esta hermosa plantilla y pues nada si te encanta este tipo de vídeos o cualquier consulta de tableros no olvides suscribirte y escribir con mucho gusto te ayudo y te ordeno tus tableros como tú lo quieras chau